Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la sesión en clausura del seminario de matemáticas aplicadas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presentación del doctor Jorge Belánchez Castro, quien nos va a hablar acerca de la diversidad en el potencial de la modelación de sistemas dinámicos. El doctor, bueno déjenme hablar un poco acerca del doctor Jorge. El doctor Jorge es profesor investigador titular en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la PNM de la Universidad Autónoma de Puebla desde el año 2015. Obtuvo su licenciatura en física también en la UAB en el año 2003 y su maestría y doctorado en física en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2006 y 2011 respectivamente, con especialización en procesos estocásticos y física estadística. Y sus temas de interés son dinámica de enfermedades intensivas, ecología, sistemas biológicos y modelación matemática. Muchas gracias al doctor por aceptar nuestra invitación y le cero la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por haberme invitado. Es un placer poder platicar un poco del trabajo que hemos estado realizando en estos últimos años en la Facultad de Físico-Matemática. Y entonces el título es así medio críptico porque voy a hablar de todo y de nada. Es decir, les voy a platicar de algunos trabajos selectos que yo creo que son interesantes de estos últimos años que hemos estado haciendo. Por ejemplo, el primero, les voy a hablar de abejas. Las abejas son, o sea, el comportamiento de las abejas es muy interesante porque es una especie social, es decir, como estructura, organización social. Hay una reina, hay las trabajadoras y los ángeles. La única que pone huevecillos es la reina. Las trabajadoras, como su nombre lo dice, son bien trabajadoras, traen los recursos de donde esté la colmina hacia la colmina y los drones no hacen nada. Bueno, si hacen nada, solo se aparean cuando es necesario con la reina. Generalmente funciona todo ese sistema bien, pero hay veces que aparece un síndrome que se llama el síndrome de abejas anantistas. Y como les había mencionado, las abejas trabajadoras no ponen huevecillos, pero a veces se vuelven anárquicas y empiezan a poner huevecillos. Eso, digamos, dificulta el funcionamiento normal de la colmena porque ya no trabajan tanto como antes trabajaban por ser anarquistas y empiezan a... Si esos huevecillos se desarrollan, son huevecillos no fecundados y entonces todos los huevecillos no fecundados generan zánganos, o sea, abejas machos. Y las abejas machos no trabajan, pero consumen recursos de la colmena. Entonces es un costo extra a la colmena. Y las abejas que no son anarquistas, entonces tienen que hacer también trabajo para mitigar este problema, tanto peleando cuando se ha visto que se pelean las abejas anarquistas y las que no son anarquistas, y se comen sus huevecillos para evitar que se desarrolle. Y eso también es un costo porque si no trabajan como deberían de serlo y están invirtiendo su tiempo en buscar estos otros huevecillos, pues también disminuyen su productividad. Entonces es interesante y se puede hacer un pequeño modelo de la dinámica de este fenómeno. Por ejemplo, aquí hay un modelo en términos de ecuaciones diferenciales donde la W sería como la población de las abejas trabajadoras, la A sería la población de abejas anarquistas. Es un modelo sencillo para poderse analizar. Evidentemente estamos acostumbrados a que los modelos poblacionales tengan este término que es así como que la tasa de nacimiento. Aquí no es proporcional a las abejas trabajadoras porque las abejas trabajadoras se reproduzcan, no. La única que ponen huevecillos es la reina, pero se asume que si hay suficientes recursos, pues puede poner huevecillos, no hay peligro, y entonces usa toda la energía para poner más huevecillos en la reina. Entonces tenemos un término de producción de nuevos huevecillos, nuevos nacimientos, y este es el término más importante del modelo. Ese ro es la fracción del tiempo que usan las abejas para combatir el efecto, el síndrome anarquista. Si no hay síndrome anarquista, este ro sería cero. Si este es cero, todo, hay más producción, pero también aquí entra el ro que este término es el que describe el efecto de comerse los huevecillos de las abejas anarquistas. Es un modelo en donde no está explícitamente la población de zánganos que requieren recursos de la colmena, se infiere y se fue. Los zánganos son proporcionales a nivel de abejas anarquistas, que se producen y se eliminan si hay suficientemente abejas trabajadoras que se coman a los huevecillos, ¿no? Bueno, uno puede simular este modelo, uno ve, ah, algo importante, es por qué se crea este, ¿cómo se modela aquí que se generan abejas anarquistas? Bueno, el que las abejas se comporten bien es por las feromonas de la abeja reina. Entonces, se ha visto que en las colmenas, las capas más alejadas de la reina es donde estadísticamente hay más abejas anarquistas. Entonces, lo que se cree que es por las feromonas, mientras más alejados de la reina, se difunden más y tienen menos efecto en las abejas. Entonces, dicen, bueno, lo más sencillo e inmediato sería proponerlo al tamaño de la colmena. Aquí no tenemos tamaño geométrico, pero bueno, podemos decir, a lo mejor el tamaño físico o las dimensiones de la colmena, pues es más o menos proporcional al tamaño poblacional de la colmena. Entonces, este término es el que transfiere abejas trabajadoras a abejas anarquistas. Mientras más grande la colmena, más posibilidades hay de que haya anarquistas. Y eso se ve reflejado aquí en la simulación, cuando la colmena es pequeña, igual que hay anarquistas, llega una transición del tamaño de la colmena que empieza a ver abejas anarquistas. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, en principio del tiempo, se han tratado de hacer experimentos a ver cuánto tiempo las abejas trabajadoras dedican a comerse los huevos de las anarquistas. Pero bueno, son un poco cuestionables, yo diría, depende de quién los vea. Pero en este modelo uno puede decir, bueno, vamos a basarnos en una hipótesis ecológica para tratar de inferir el tiempo que las abejas pasan comiéndose los huevos de las anarquistas. Este principio ecológico es que la especie de mayor salud biológica o inglés fitness es la que es las especies ardoides, digamos, más óptima para evolucionar. Entonces, si uno tiene dos especies y las juntan, deja pasar el tiempo, este principio ecológico dice que una se va a extinguir y la otra no. La de mayor fitness o salud biológica es la que no se va a extinguir. Bueno, eso se traduce también en dinámica evolutiva. O sea, los cambios genéticos de la evolución son aleatorios, pero sobrevive la mutación que genera un mayor fitness en la especie. Entonces, uno como hipótesis o usando ese principio podría decir, imaginemos que las abejas tienen miles de años ya existiendo, entonces que ya llegan a un estacionario, es un logre, máximo salud biológica. Entonces, uno tendría que poner el parámetro en donde el modelo muestre que ese es lo óptimo para ellos, es decir, encontrar el óptimo valor del parámetro robo que optimice su posibilidad de supervivencia. Y uno dice, bueno, si el principio de máxima salud biológica se cumple, ese debe de ser el parámetro que tomen las abejas. Y lo hicimos, uno puede graficar el parámetro robo y se grafica la fitness, el fitness tiene que ver, no es directamente la población, pero indirectamente se podría observar en otras especies, eso les explico por qué, con la población estacionaria de una especie. Aquí nosotros graficamos tanto la población de la colmena como la productividad de la colmena, es decir, los recursos que hay en la colmena, dado el parámetro robo. Y encontramos que tiene dos máximos distintos. Y esto es súper interesante porque entonces genera un nuevo concepto de biología que es, oye, está súper establecido el concepto de fitness, de salud biológica. Y es lo que en otras especies hace que la población sea más grande. Pero aquí quien pone los golecillos es la reina y la reina depende de la producción de la colmena. Y están en distinto punto. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es el fitness para las especies eusociales? Entonces este modelo, pues nos ayudó como a introducir un nuevo, una nueva pregunta en biología, un nuevo concepto. A ver, las especies eusociales, si está bien definido el concepto de salud biológica o tenemos que redefinir, ¿no? ¿Qué es lo más importante para la supervivencia de la colmena? ¿El número de la población o que la reina sobreviva? Pues bueno, se publicó y salió un artículo muy interesante, desde mi punto de vista, porque generó un nuevo concepto biológico. Gracias al modelo, de hecho de esto trata la plástica, ¿no? De que los modelos son muy útiles. Se pueden generar nuevos conceptos en nuevos sitios. Les voy a hablar de otra forma de utilizar el modelo que también me parece muy interesante, que es en biodexatos. Un biensayo, que es un protocolo para medir la toxicidad del agua. Le pone a uno bichitos y uno ve cuando se muere, ¿no? Si se mueren muchos, pues está bien tóxico. Si no se muere ninguno, pues está bien. Esa es la idea de un biensayo. En particular, existen biensayos que se y se hacen con la grafina mágica. La grafina mágica es un bichito chiquito que vive así en los lagos de agua dulce. Y es este, ¿no? Es este. A veces pueden no tener huevecillos y a veces sí tienen huevecillos. Lo interesante de la dafnia es que tiene un ciclo reproductivo bastante laborioso y completo. Si la dafnia no está estresada, y no porque tenga trabajo, sino por la toxicidad donde está, simplemente se reproduce sin necesidad de machos. Pone huevecillos y luego luego se generan nuevas hembras. Hay nuevas hembras en la población y no hay diversidad genética. Se queda con la misma diversidad. Pero cuando empieza a estar estresada por el ambiente, se empieza a generar huevecillos, pero al mismo tiempo hay una fracción que genera machos por estar estresada. Si no está estresada, no genera machos. No se reproduce. No hay machos. Empieza a nacer machos para que se apareen con la hembra que ya tiene huevecillos y estos huevecillos son súper resistentes al estrés ambiental. Esos huevecillos como que los van preparando por si dicen si se empeoran las cosas, esos huevecillos pueden sobrevivir muchos meses en diapausas, es decir, sin desarrollarse, pero vivos. Y si ahí se compone el ambiente, se empieza a desarrollar y sobrevive la especie. Es su forma de pasar por ambientes muy malos en la población. Entonces nosotros hicimos, bueno, esto no se usa actualmente en los protocolos de ensayos, por ejemplo, si esto es tan diverso, a lo mejor podemos usarlo, ¿no? Entonces se hace un modelo del ciclo reproductivo, de la población poblacional de la rafia, igual siempre que uno hace un modelo, se trata de ello, de simplificar lo más posible sin quitar información que uno quiere, porque uno quiere analizar, ¿no? Entonces aquí pusimos dafnias hembras, dafnias hembras con huevos, se pone una, porque se les llaman haploides, huevos haploides, las dafnias machos que se pueden reproducir, bueno, que se pueden aparear con las dafnias hembras que tienen huevecillos para dar los, esta población de huevecillos que puede sobrevivir mucho tiempo. La tasa de mortalidad de estos es súper pequeña, esto es muy pequeña. Y, ¿cómo cambiar de un ciclo reproductivo al otro dependiendo del ambiente? Es con estos dos, ¿no? Con R y P. Este P me mide cuántos machos se están generando, cosa que no se genera si el ambiente es muy, muy bueno, ¿no? Si hay estrés, empiezan a generarse machos. Y también, R, es, son los buenos haploides, ¿no? Y cuando hay estrés, se generan los haploides. Pero igual, tenemos aquí un pequeño problema, porque seguramente estos y estos están relacionados, pero no sabemos cómo. Entonces, igual se usó el principio de máxima salud biológica para las especies para determinar, a ver, dado el valor de este, ¿cuál tiene que ser el valor de este para optimizar la posibilidad de supervivencia de la especie? Y así se usa una relación entre R y P, ¿no? Y entonces, ese es un nuevo conocimiento que se tiene en la especie de la proporción de huevcillos y machos a partir de un modelo matemático. Y no solo eso, uno puede simular, digamos, diversos, para diversos valores de R, como decir, bueno, diversas toxicidades del agua, y ver la población estacional. Entonces, como ahora tenemos varias poblaciones, ¿no? Dafnex hembras, Dafnex machos, los huevecillos, pues ahora tenemos una distribución de poblaciones, que eso es más información que simplemente tener la población total de una de ellas, ¿no? Entonces, esto nos ayudaría a, como un microscopio de la toxicidad, poder medir la toxicidad de forma más fina, porque tenemos más medidas, ¿no? Y es que podemos distinguir más las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, este y este se parecen, pero aún cambiando la toxicidad, las otras poblaciones sí cambiaron su estacional, ¿no? Entonces, podría estar, este modelo podría mejorar o refinar las técnicas de de bioensayos, como un microscopio, aumentar la resolución. Igual con eso se le salió una, salió una tesis. Ahora, como el título lo dice, la diversidad no de modelos que se pueden hacer. Oye, disculpe, entonces, es muy bueno expresar a las hembras, ¿verdad? Nada más, este, mi pregunta es que por experiencia uno, si las expresa mucho, este, también es problema si lo pago, esto se da un punto medio o no. Sí, pues, es la estrategia de supervivencia de las especies. Ahora hay un punto medio, y la especie sobre... otro tipo de modelos y es completamente distinto, les voy a hablar de los modelos de agentes individuales, que también son modelos matemáticos, pero como tienen tantas variables, generalmente se visualen con simulaciones módicas, porque son modelos de muchísimas dimensiones, son ecuaciones diferenciales, en diferencias de muchas dimensiones, ¿no? Pero, ¿qué es un modelo de agentes individuales? Imagínense que yo quiero describir la población de árboles en un bosque, ¿no? Ahí está el primer modelo. Pero, no me sirve de mucho, entonces, vamos a quitarme los árboles para... Ah, no, el pasto, vamos a quitar el pasto porque a lo mejor el pasto no me interesa, ¿no? Y no afecta si nace un árbol con órdenes, ¿no? Pero igual hay muchos árboles, vamos a quitarlos para poder ver lo que nos interesa y lo que nos va a interesar van a ser las posiciones en el espacio donde hay un árbol, ¿no? Entonces, bueno, para no dibujar todo el árbol, si ya no me interesa el árbol, solo voy a colorear, ¿no? El cuadrito o el área, la zona donde esté el árbol. No, ser sinceros, tampoco necesito el conejo ni la richa. Entonces, esta es la idea de un modelo de agentes individuales donde tengo un espacio y a lo mejor tengo dos especies, ¿no? Podría pensar que tengo dos especies, entonces lo puedo pintar de distinto color y quiero ver cómo evoluciona la población en este espacio. Bueno, pues por ejemplo el árbol naranja arroja semillas. Hay una taza que arroja semillas, entonces podríamos pensar que es esta B. La B es el número de semillas por unidad de tiempo que arroja. De todas esas semillas, unas caen en espacios vacíos y otras en los espacios verdes que hay en un árbol. Los que caen en los espacios que ya hay en un árbol, la competencia las mata, es decir, no pueden germinar. solo las semillas que están lo suficientemente alejadas de otro árbol para que no los mate el árbol grandote que ya está listo, quitándole el agua o la sombra. Y entonces esto, por eso se multiplica por esto, que no es otra cosa más que el espacio libre, ¿no? El espacio donde sí pueden germinar. Y hay otros términos como la tasa de mortalidad, es decir, pues qué tan rápido se mueven ellos. Y hay una tasa de competencia de este mismo árbol grande. O sea, si tiene otro árbol punto puede reducir el tiempo de vida por la competencia tanto abajo de la tierra que es el agua como arriba que es la copa del árbol tapar el sol. Esto que les explique se llama modelo Minfield approximation del cambio promedio. El modelo del cambio promedio, bueno, aquí nada más se difirió entre n para encontrar la evolución de la densidad de árboles, ¿no? de una especie o de otra según el indicio aquí. No puede tener muchas especies. Pero se le llama aproximación del cambio promedio porque estoy asumiendo que las semillas se pueden distribuir en todo el área, es decir, su rango de dispersión es infinito. También la competencia con los demás especies. Estoy tomando un promedio de la densidad, pero podría ser que hubiera más árboles aquí y menos en todo el lado, ¿no? O al revés, que a lo mejor alrededor del árbol objetivo hay muy poca densidad y lejos de mucha, entonces no siente la competencia, ¿no? Pero cuando yo tomo promedio se le llama aproximación de campo promedio. Bueno, este de aproximación de campo promedio sí se puede analizar analíticamente en otros estacionarios que uno encuentra este tipo de diagramas de FAS, ¿no? Variando los parámetros del modelo, uno puede decir en qué regiones hay coexistencia, ¿no? Este ejemplo es como para dos especies, ¿no? Entonces, cuando un parámetro aquí está, el parámetro de competencia entre especies, aquí el de tasa de mortalidad de una de las especies, es decir, son de muchas dimensiones, pero solo tienen que ser rebanadas para poderlos ver, ¿no? Entonces, uno encuentra regiones donde dice, ah, pues ahí sí pueden coexistir las especies, ¿no? Si tuvieran estos parámetros. Es decir, ¿con qué una etiqueta cada especie de agua con su conjunto de parámetros? ¿Ah? Entonces, si uno lo supiera a lo mejor por otro experimento, podría deducir a futuro, a ver si yo junto estas dos especies van a poder coexistir o no. Hay regiones en donde domina la especie 2 hay regiones donde domina la especie 1, hay regiones donde gana la que más población tuvo al principio. Esto es un sistema que son diferenciales, son diferencias. Entonces, Funger Control tiene que ver con qué población al inicio del tiempo tenía más población. La que tiene más población es la que domina. Y hay un punto que se llama Ecológical Drift que es completamente aleatorio. Está en igual circunstancia que es aleatorio quien van a ganar. Entonces, uno puede hacer simulaciones en un campo real, por ejemplo, sería un campo así como 150 kilómetros de árboles de la especie verde y árboles de la especie azul, lo hay en la especie azul y otra especie con la especie roja y se forman estos patrones. uno a partir de las simulaciones puede generar el diagrama de fases y si uno pone los parámetros para que coincidan con la con el campo promedio, pues para checar que el algoritmo esté bien, vemos que todo va bien, ¿no? O sea, las líneas negras son la teoría, los funditos son las las simulaciones. Vemos todo bien, pero ya que sabemos esto, en la simulación le podemos acontar el rango en que las semillas se distribuyen, ¿no? O el rango de competencia, no hacer promedios sino modelos espacialmente estructurados y a ver cómo cambia esto. Y efectivamente cambia y, por ejemplo, aquí lo más importante de este trabajo, bueno, de las cosas más importantes, fue que tenemos una región donde puede haber existencia que el modelo teórico del campo promedio no predice. ¿Por qué es importante eso? Porque en ecología el problema, de los problemas más importantes que existen es la coexistencia de especies. Es súper complicado, bueno, no complicado, sí, es complicado, se han encontrado nuevas técnicas de cómo pueden existir las especies. Pero teóricamente deberían haber bien poquitas especies y observamos que hay un montón de especies en el mundo, ¿no? Y que coexisten en el bosque y en las celdas hay un montón de especies y únicamente es difícil saber por qué hay tantas especies a pesar de que hay competencia. Entonces, plantear nuevos mecanismos de coexistencia es muy importante en el Colombia. Y aquí decimos, bueno, si el rango de competencia y el rango de dispersión no es infinito, puede haber una región de parámetros donde hay coexistencia. Entonces, ya lo comparamos con otro trabajo donde encontró aquí que si variaba, teóricamente encontró que si variaba los parámetros, aquí podía haber coexistencia, ¿no? Entonces, vemos que no es solo una región pequeña, sino que puede expandir bastante más. Bueno, de eso salió un trabajo muy bonito cambiándoles otra vez el tema. Voy a platicarles ahora de pie. Yo empecé a trabajar con el dengue. En el dengue hay una enfermedad que es un virus y se transmite por la picadura de un mosquito. Hay cuatro serotipios de dengue, es decir, como cuatro variantes. ¿Cómo se transmite? Imaginemos que tenemos una persona enferma que tiene un virus y llega un mosquito, lo pica y el mosquito carga el virus o sea, lo tiene, a ver, si eso, pasan unos días, como doce días más o menos y si ese mosquito pica a alguien más, le contagia el virus, le pasa el virus, alguien sano, hay un tiempo de incubación donde no presentan síntomas, pero ya después se enferma y puede contagiar y puede contagiar a otro, por decirlo, mosquito, o sea, el mosquito no, no se contagia en términos clínicos, pero se contagia del virus. En México es un problema relativamente grave, hay muchos casos de dengue, pero ya se estaciona, hay unas semanas donde hay pocos casos y hay otras más. Bueno, ¿por qué puede ser? Bueno, generalmente, pues se asume que aumentaron los mosquitos, aumentó la población de mosquitos, ¿y por qué puede aumentar la población de mosquitos? Pues por la temperatura, las condiciones ambientales, la temperatura hace que los mosquitos tengan una tasa de reproducción más grande o más pequeña, de hecho, se han hecho experimentos donde ponen una pecera y ponen mosquitos ahí adentro y le cambian la temperatura y miren la tasa de reproducción de los mosquitos dadas diferentes temperaturas. También puede ser por la época de lluvia, de que empieza a fluir y se generan más criaderos porque los mosquitos se reproducen en las aguas estancadas, ¿no? Pues en época de secas, pues a lo mejor no hay tantos criaderos o cabellos y acintos. Entonces, esas son las hipótesis de por qué aumentan el año cada año los casos. Entonces, aquí podemos los verdecitos son los casos reportados. Esto es la temperatura semanal, ¿no? Y luego a vista dicen, pues podría ser, pero está desfasado, como que a mí me gustaría moverlo. Entonces, bueno, uno puede hacer un modelo de regresión tomando en cuenta este desfasamiento, ¿no? Y uno puede encontrar que efectivamente la correlación máxima entre temperatura y número de casos es después como de dos semanas, ¿no? Y que aumenta el pico de temperatura aumenta el número de casos, ¿no? Y puede ser un buen modelo de regresión. Aquí no hay, aquí todavía no hay modelo teórico en sentido dinámico determinista, pero hay un modelo estadístico que uno puede tener cierta predicción dado los datos de temperatura, ¿no? Incluso puede tener una alerta temprana de dos semanas, ¿no? Más o menos dos semanas, ¿no? Para, ya que aumenta la temperatura con un modelo estadístico, puede decir, pues estadísticamente han aumentado los casos cuando llegamos a esta temperatura y se puede hacer una campaña de, pues este, cierro las ventanas, ponte repelente o ponte más larga para que tienen los mosquitos, cosas de esas. También se puede aumentar, eso yo quiero algo más más preciso, bueno, se puede aumentar un montón de factores y de todos esos factores se puede hacer un análisis estadístico para ver cuál es el más importante. En algún momento le llegamos a hacer este análisis y encontramos que precisamente los residuos sólidos, si es de los factores humanos más importantes para que haya casos de dengue, los residuos sólidos, los residuos, la basura sin esquina, es de lo más importante y se puede hacer un modelo de regresión en varias variables. Mucho más preciso, de esto también salió una tesis, pero si uno tiene la hipótesis, oye, tengo la hipótesis de que el que aumente en casos de dengue es porque aumentaron los mosquitos. ¿Podemos incluir un modelo dinámico de la población de mosquitos? Y sí, sí se puede, ¿no? Y bueno, vamos a plantear un modelo, es un modelo más sencillo que se pueden encontrar en los mosquitos porque los mosquitos tienen muchas etapas de su ciclo de vida, no solo dos, pero bueno, es el más simplificado que tiene dos etapas, en la etapa madura que son los mosquitos que vuelven y la etapa acuática que es para estar en el agua, ¿no? Es un modelo sencillo, no hay nada, sí, es un término logístico, tasa de mortalidad, tasa de reproducción, tasa de mortalidad, tasa de reproducción, bueno, pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo va? ¿Cómo meto la información de la temperatura, la precipitación? Bueno, como les había dicho, hay trabajos, hay experimentos donde ponen en una pecera a los mosquitos y su tasa de de mortalidad, de mortalidad y reproducción depende de la temperatura, entonces uno puede hacer estos parámetros dependientes de la temperatura y enchufarlos a los datos de temperatura de las épocas y lo encuentran ahí pasando. A ver, estos son los casos, los puntos de acceso y estos son los casos que compro en el número de mosquitos que me predice el modelo, el modelo dinámico. En general, en las bases de datos ustedes van a encontrar tres temperaturas, temperatura máxima, mínima y por medio. Para no dejar nada afuera, vemos la predicción del modelo del número de mosquitos con temperatura máxima, mínima y por medio. Y, pues, no, la única, la única que dices, bueno, más o menos podría ser, es el modelo usando temperatura mínima, es esta, ¿no? Y aquí nos da una información extra, si yo veo estas rayas, esta roja, amarilla y azul, son las temperaturas máxima, media y mínima. Y con cualquiera de estas, si yo hago el trabajo anterior, era la correlación o un modelo de regresión entre estas y estas, me va a dar algo muy parecido, ¿no? Como tú decís, toma cualquiera, cualquiera de la vuelta, ¿no? Pero aquí no, aquí nos da una información que lo que limita la producción de los mosquitos es la temperatura mínima. O sea, el modelo ya nos ayudó a ver un mecanismo extra de lo que el modelo estadístico nos usa que hay más, es la temperatura mínima, si puedo hacer una correlación entre el número de mosquitos del modelo y casos de dengue, las otras no. ¿Por qué pasa esto? Porque la temperatura mínima mata a los mosquitos, y en cambio, entre esta y esta, que aumenta la temperatura, no hay mucha diferencia entre la tasa de producción de los mosquitos. Entonces, así se concluyó eso de que, pues la temperatura mínima es lo que hace que haya menos casos, ¿no? Porque mata a los mosquitos. Se puede hacer también una correlación entre el modelo dinámico que predice la población de mosquitos y directamente la temperatura. Entonces, bueno, no es de gran diferencia pero con el modelo la correlación entre casos y el modelo es más grande que directamente la temperatura. O sea, la diferencia no es tanto pero siempre hay mejor correlación usando el modelo. Quiere decir que sí hay cierta información que estamos metiendo cuando usamos el modelo. Entonces, se puede hacer también con con precipitación, ¿no? La precipitación no afectaría los parámetros entomológicos del mosquito pero sí la capacidad de carga. Es decir, ¿cuántos kilómetros hay en el lugar? Esa capacidad de carga también está en el término logístico, ¿no? La C y esa C puede ser función de la precipitación, ¿no? Y también se pueden vender los dos y se hace un análisis de en qué lugares, esto se hizo en varios estados de la República Mexicana y pues se puede ver en qué estados influye más la temperatura, en qué estados influye más las precipitaciones, ¿no? Y nos encontramos con una sorpresa en Michoacán. En Michoacán no le dábamos. Nuestro modelo decía que ahí no debería de ver dengue y sí hay dengue. Estos son los casos de dengue en Michoacán y por más que metíamos temperatura, precipitación, ¿no? ¿En qué cucharilla vamos, no? No daban. Entonces, bueno, eso nos tiene que estar diciendo algo. ¿Qué digo que nos está diciendo que hay otro fenómeno que no estamos tomando en cuenta de nuestro modelo? ¿Y qué es la diapausa? Metimos diapausa que es el fenómeno que les había explicado que los huevecillos cuando, de los mosquitos, si se seca, sobrevive. O sea, se queda pegado en la bandeja, no se desarrolla, pero vivo, está vivo. Cuando vuelve a subir el nivel del agua y se vuelve a mojar, continúa su ciclo de desarrollo del mosquito y puede crecer el mosquito. Entonces, pusimos una ecuación más para los huevecillos diapausa y luego, pues más o menos lo logramos también reproducir los casos en Michoacán. Esto ayuda para decir que en Michoacán la diapausa es un factor muy importante en los, en el dénque, En la producción de dénque, cosa que a lo mejor en otros estados no. Esto sirve, por ejemplo, decir que ahí en Michoacán, pues tienen que, aunque no haya con cara de lluvias, recogerlos. En otros anteriores, los, ¿no? ¿En los días ya incorporando esta variable a los que se han considerado? Eh, sí, no, o sea, hicimos algunas pruebas, pero esta nueva variable solo entra en acción cuando no hay lluvias, cuando se seca todo, el modelo empieza a pasar población de cuorecillos a los de diapausa. Si las lluvias nunca son medio constantes, o sea, si no hay sequía, esa variable permanecería vacía, digamos, en los otros estados. Pero si hay una época sin lluvias, empezaría a generarse ahí población en los cuorecillos de diapausa. No probamos todos los estados, probamos otros, ¿no? Como decíndo, bueno, en Michoacán, jala, probamos este, este otro, y no había mucha diferencia en los que, en nosotros que probamos. Es que es una variable muy rápida que cuando empieza a haber lluvias otra vez regresan todos a la, a la población de mosquitos, ¿no? Porque eclosionan. Debe haber cambio de fuerzas, ¿no? O sea, porque hay, hay más mosquitos, ¿no? Con este terreno. Se sacó igual un trabajo, un trabajo, apply matemática, hay un modelo. Este tipo de modelos no toman en cuenta la estructura espacial, pero, pues, empezamos a decir, bueno, esto sería interesante, porque imagínense, no es lo mismo aquí, hay, imagínense que aquí hay una población un poco densa, o, bueno, densa, pero van a trabajar y trabajan en las mismas oficinas, puede haber más contagios, ¿no? O, a lo mejor aquí hay más lagos y fuentes, y a lo mejor cuando uno va a visitar a sus amigos, ahí está, es una zona muy área que no hay fuentes, entonces, vamos a ir, no hay mosquitos, Entonces, quisimos tomar en cuenta estas diferencias en la estructura espacial en los modelos epidemiológicos y la movilidad humana entre distintas regiones. Entonces, decidimos un enfoque de metapoblaciones, ¿por qué metapoblaciones? Los primeros modelos que usaron redes para describir epidemias, cada modo de la red era un individuo, entonces, son redes enormes, o sea, son, sí, son modelos enormes porque cada modo es un individuo y la verdad es muy difícil parametrizar eso porque uno no sabe el comportamiento de cada individuo, tiene que optar por cuestiones promédicas y cosas así. Entonces, dijimos, bueno, algún intermedio entre una sola región de epidemia y modelar cada individuo de una epidemia son los modelos de metapoblaciones. Los modelos de metapoblaciones cada modo representa una pequeña población, depende de la escala que usted es cliente, puede ser colonia o incluso centros, por ejemplo, una universidad, otra universidad, una plaza comercial, eso es en escala lo más pequeña posible, o lo más grande incluso ciudades podrían ser, ¿no? Cada modo podría representar una ciudad. Dentro de cada esta, dentro de cada modo hay un modelo de los tradicionales, un modelo compartimental epidemiológico y se une con un nuevo concepto, bueno, no es un nuevo concepto, es la movilidad entre los distintos regiones, ¿no? Puede ser de distinta escala, puede ser de colonias o incluso países, ¿no? Entonces, la idea significada es una red, pero si modelamos en dengue, tiene que ser una red bipartita porque hay poblaciones de humanos y poblaciones de mosquitos. ¿Por qué la tenemos que separar? Porque los mosquitos que transmiten en dengue no viajan a largas distancias, entonces, estas poblaciones no se mueven, solo se mueven estas. Entonces, se tiene que separar un poquito la dinámica, ¿no? Empezamos a definir unos números que resultaron útiles, que son los casos secundarios, ¿no? En epidemiología es muy normal tratar de ver cuáles son los casos secundarios, que es un infectado a cuantos más infecta durante todo el periodo de su enfermedad, no son los casos secundarios. Entonces, aquí como en la estructura un poco más compleja, pues existen casos secundarios de humano a mosquito, es decir, un humano infectado ¿a cuántos mosquitos les transmite virus? Y viceversa. Un mosquito infectado ¿a cuántos humanos le transmite la enfermedad? Y a la vez uno puede ir de ira y regreso, es decir, a ver, un humano infectado ¿a cuántos mosquitos les transmite virus? y a la vez esos mosquitos ¿a cuántos humanos infectados les contagió? Entonces, por eso aparecen este tipo de sumas, indicación de cuantos infectados de humano mosquito y no de mosquito humano y por todos los caminos, ¿no? Es decir, estos números tienen subíndices porque seguramente una persona infectada en el nodo nueve va a transmitir el virus a más mosquitos de su mismo nodo que a otro nodo. Si le transmiten virus a otro nodo quiere decir que viajó que se movió de colonia, ¿no? Y entonces por eso tiene número de casos secundarios de una persona de un mosquito de ocho en las personas de nueve. Y entonces sí podemos caracterizar la influencia o la fuerza de propagación de la epidemia entre nodos de una red con esta idea de estos casos secundarios. Se pueden definir algunos índices en cada nodo. Por ejemplo, definimos el índice de riesgo de transmisión que sería algo así como que a ver, si yo meto un infectado en este nodo ¿cómo afecta toda la red? Y viceversa, si yo tengo un nodo y arbitrariamente meto un infectado en toda la red, ¿qué tan probable es que se infecte aquí o qué tan grave va a ser la infección en este nodo origen. Como tenemos dos redes, eso se puede hacer para los humanos y para los vectores y salen varios, pero no todos son importantes. Nosotros decidimos que estos tres eran los que podían guiar estrategias de control. Por ejemplo, el índice de riesgo de transmisión es de humanos a otros humanos y entonces eso significa evitar contacto de enfermos o axilar enfermos, cerrar ventanas, poner los citeros y los vectores tienen que ver con acciones de control sobre los vectores, sobre criaderos. Pero esto es solo una idea, es la idea, el concepto, cómo le damos valores. Necesitamos un modelo, un modelo dinámico de la epidemia y se ve medio grande porque, bueno, se ve medio grande porque es de merengue y tiene tres compartimentos para los humanos y dos para los mosquitos, ¿no? Entonces, por eso se hace de cinco, pero hay un modelo como esto en cada nodo de la red, por eso tiene su índice, ¿no? Cada numerito me etiqueta un nodo de la red. Dado este modelo, yo le puedo dar valores en términos de los parámetros del modelo a los índices definidos anteriormente. Y entonces, ya, estos índices que al principio fue el concepto, les podemos dar valores en términos de los parámetros del modelo. Donde está P es la red de movilidad, o sea, tendríamos que conocer cuánto se mueven las personas para poder listar un número bien concreto. Pero bueno, podemos hacer simulaciones numéricas para ver si estos índices sí son buenos indicadores de dónde aplicar estrategias de control. Tenemos dos ejemplos sintéticos, ¿no? De una población de... ¿Cuántos nodos? Creo que eran seis nodos. Ajá. Cinco. Cinco nodos. Estas curvas son las de los infectados en toda la red, ¿no? No dibujé cada uno de ellos para simplificar. El azul es la epidemia si no hubiera control, ¿no? La dejas evolucionar. Y cada una se aplicó el control en cada uno de los distintos nodos de la red. Es decir, se hizo una búsqueda exhaustiva para ver dónde convenía más aplicar control. Y así ver si efectivamente este fue el mejor, que es el nodo tres, y este índice era el más grande en términos teóricos, ¿no? El modelo. Entonces dijimos, bueno, lo probamos con varios redes, ¿no? O sea, porque es un ejemplo sintético, uno tiene que construir la red de movilidad de una forma, con algún algoritmo, ¿no? Entonces probamos una red totalmente conectada y el algoritmo de Banabas y Albert, se podían probar otros, ¿no? Y vemos que efectivamente sí son buenos indicadores para ver en qué región aplicar control. También hay dos tipos, probamos dos tipos de control, uno es reducir la tasa de picadura, así como diciendo control, avisando a las personas que se pongan malvarradas, los criterios, ¿no? Y otro es el control sobre los vectores que es reducir la capacidad de carga en el lugar, ¿no? Así como búsqueda de basura, eso se le llama Descartes, así, también salió un artículo que a mí me lo son, ¿no? Ahora, esta idea de índices nos ha gustado mucho porque es una forma sencilla de que eventualmente se le podría decir a las autoridades, pues, tienes que aplicar control aquí, ¿qué va a entender más fácil, ¿no? Oye, te doy un numerito, etiqueta a todas las zonas con este numerito y donde el numerito sale más grande, ahí hay que invertirle más, voy a aplicar un control óptimo en toda la red y lo vas a tener que ir cambiando cada semana, que también se puede, ¿no? pero esto podría ser un inicio, ¿no? De aplicar, de usar epidemiología teórica en epidemiología de campo, que la verdad no está completamente separada, pero poco se comunica, poco se comunica. Entonces, empezamos a proponer otro tipo de índices como los índices de tamaño final. Estos índices en lugar de medir la tasa de contagio, miren qué tan grave sería la enfermedad en cada uno de los meses, ¿no? Y hemos empezado a trabajar con eso y aquí Huencio es un experto en eso, él es el que está desarrollando esa área y tenemos dos trabajos próximos a la... Uno ya está en revisión, otro próximo enviar con el doctor Ignacio en eso está, en parte de eso está trabajando Huencio. Yo ya no les platico de eso porque en otra ocasión Huencio se puede platicar. claro y tendido eso. Bueno, estábamos platicando como que en esta región, pues hay varias escalas para poder... ¿no? Redes sociales, dinámica poblacional, pero si nos vamos a una escala más chica, nos vamos a tomar un individuo, un individuo tiene redes de órgano, cada órgano tiene redes celulares, cárcelula, tiene redes de regulación celular y nos pareció interesante tratar a las enfermedades en esas dos escalas, tanto en la poblacional como en redes de regulación celular. Y, bueno, les explico por qué hay redes celulares. Bueno, porque las células se comunican entre ellas. Una célula puede puede segregar al medio celular ciertas proteínas que son unas células, no todas, tienen receptores que se desenchufan así como si fueran un rompecabezas, enchufan y entonces eso transmite una señal adentro de otra célula y hay una respuesta. Es decir, se comunican y se abren entre ellas. Y no todas las respuestas son iguales de todas las células. Esto es lo que hace la diferenciación celular, es decir, ¿por qué una célula supo que tenía que ser célula de hígado y no célula de músculo? Ah, pues porque hubo comunicación entre ellas y se organizaba que las que están en esta posición o en un espacio están cerca todas y todas esas tienen que ser células de hígado. Bueno, el problema con estos en general es que son grandísimas estas redes de regulación porque hay un montón de genes y cada gene produce distintas proteínas y cada gen puede reaccionar no solo a una proteína sino a varias proteínas. Entonces, son redes muy grandes. El problema, así como en ecología podría verse que un problema fundamental es la coexistencia de especies, en esta área es la reducción de las redes de regulación. ¿Cómo describir redes de regulación pero no completas? ¿Cómo hacer la reducción de las redes? Bueno, mi incursión en este tipo de trabajos fue porque colaboré con el doctor del Instituto de Fisiología de allá de la UAC, el doctor Fabián Cali, ¿no? Y él trabaja en el laboratorio con terapia fotodinámica, es decir, no lo hacen humanos, lo hacen ratones. La terapia fotodinámica es para combatir el cáncer, inyectan una sustancia fotosensible en una zona o en medio como y luego le echan luz, así, luz visible y esta sustancia fotosensible genera oxígeno y cuando las células tienen un nivel de oxígeno muy grande se estresan y activan su mecanismo de agua de agua y de agua y se mueren es decir, se mueren porque dicen algo está mal y hay un mecanismo que se llama de apoptosis que tienen todas las células que es cuando notan algo que está mal se autodestruyen y este es un mecanismo precisamente para evitar cáncer o para evitar que el mal se siga propagando cuando se reproducen las células entonces se autodestruyen cuando algo está mal ¿no? Entonces quisimos hacer primero ah y hay un efecto interesante que es el efecto lateral imagínense que cada uno de estos puntitos es una célula y se le aplica un haz de luz a una célula esta se muere pero el mecanismo de autodestrucción es que la mitocondria explota porque llega un montón de calcio es decir entra mucho calcio explota y todo ese calcio se libera entonces cuando esta se muere hay una onda de calcio que las otras lo pueden tomar y si es mucho calcio también se muere ese es el efecto lateral que puede matar a las células vecinas debido a la difusión de calcio en donde se murió la primera célula y entonces el doctor Faya me preguntó oye habrá una forma de describir este efecto porque serviría para dos cosas eventualmente serviría para ver si yo tengo un tumor grande y lo aplico en el centro ¿podría hacer que se muere todo el tumor con este efecto? o también esta técnica de tratamiento de cáncer está enfocada para tratar cáncer en zonas dedicadas por ejemplo serna de timón o del corazón porque es muy precisa porque puedes enfocar un haz de luz de forma muy precisa pero si tienes este efecto pues se le acaba lo preciso porque le estoy apuntando a la célula de cáncer y puede afectar a la célula vecina entonces al decir algo de este efecto al cuantificarlo entonces propusimos un modelo lo que causa este efecto es la concentración de cáncer el cáncer es muy importante para las células para que vivan todas sus funciones pero está súper rellenado así como tiene mucha precisión en las concentraciones que debe tener la célula y entonces está el calcio en la mitocondria el calcio citocílico que está fuera de la mitocondria y P53 que es la proteína que indica la célula que lleva el calcio del citosol a la mitocondria ¿no? por el cáncer lo que hace es que muta esta esta proteína la P56 y 53 no funciona de todo bien es menos efectivo entonces hicimos simulaciones sintéticas para ver qué pasa ¿no? cuando hay P53 mutado y no mutado y pero no solo esto es un modelo de una sola célula la verdad no queríamos hacer igual en una red donde se conectan varias células ¿y cómo conectamos varias células? posiblemente por difusión calcio de una expande al calcio citosílico de la otra por difusión ¿no? y entonces así es que ya no lo puse aquí pero también salieron dos tesis de esto y bueno aunque todavía no está cuantificado o sea faltaría eso ¿no? o sea ver los experimentos y cuantificar de forma apropiada los parámetros del modelo para las las escalas correctas bueno ya por último sí, ¿verdad? ¿cuánto tiempo? ya me pasé ¿sabes? estoy justo en el tema de los voy a usar cinco minutos para hablarles de lo que me estoy metiendo actualmente estamos usando redes neuronales para resolver problemas de muchas dimensiones ¿no? que es una no hay un problema de universalidad de las redes neuronales artificiales la red nominal no es más que una función de metes unas entradas unos valores y salen unos valores y puede ser una función de Rn a Rn un poquito elijas ¿vale? eso es bueno es una función es una forma de representar funciones ¿vale? entonces las aplicamos primero para el problema inverso es decir uno tiene datos epidemiológicos y uno quiere ver que a través de los datos uno mete a la red neuronal la entrada de la función red neuronal son los datos y la salida serían los parámetros de un modelo que me describan estos datos ¿no? bueno ¿por qué? pues es mucho para un modelo de una población sin problema ¿no? pues ¿para qué usamos esto? pero como estamos trabajando con yetapoblaciones tenemos un montón de parámetros y muchas dimensiones entonces lo que tienen las razones normales es que son muy eficientes para trabajar con problemas de muchas dimensiones ¿no? ese es su por eso se han vuelto famosos porque pueden trabajar con muchas dimensiones es por cuando ves esto ves que ningún modelo epidemiológico puede hacer eso ¿no? precisamente también eso no es epidemiológico de los tradicionales se pide una sola hora ¿ya? entonces ¿qué hace esto? quiere decir que los parámetros están variando en el tiempo entonces también estamos probando varias técnicas para el problema inverso es decir saber los parámetros de un modelo que vaya a cambiar en el tiempo es decir aquí tenemos un parámetro de contacto aquí otro aquí otro y tener a partir de los datos tener el término de tasa de contacto como función del tiempo estamos probando tanto con redes neuronales tanto con algo que se llama filtro calma filtro calma sirve para es una técnica de control para corregir el estado del sistema cuando tienes una medición pero aquí no lo estamos usando para corregir el estado sino para corregir los parámetros o sea hay una modificación para otra cosa que estamos usando redes neuronales es para control estocástico control estocástico más o menos se ve así el modelo estocástico y se tiene una función de costo y se tiene que minimizar el promedio y la función de costo y eso se puede plantear como una ecuación diferencial parcial bueno suele la ecuación diferencial parcial pues sí pero cuando tenemos metapoblaciones esta ecuación diferencial parcial es de un montón de dimensiones por ejemplo con dos metapoblaciones se ve así es decir ya tenemos bueno aquí no está explícitamente dos es para un sí y depende del índice cuántos términos tengas entonces ustedes dirán yo no lo resolvería con bueno de hecho no está aquí no bueno a lo mejor lo tengo después ¿cuál es la idea de cómo resolver una ecuación diferencial parcial con una red neuronal? metes los ¿qué es la solución de una ecuación diferencial parcial? pues una función ¿no? entonces precisamente quieres representar la solución de la ecuación diferencial parcial como la red neuronal es decir una representación en red neuronal ¿qué se hace? se meten los argumentos de la ecuación diferencial parcial se pasa por la red neuronal y quieres encontrar la salida de la red neuronal que cumpla con esta ecuación diferencial parcial y eso nos permitió resolver ecuaciones diferenciales parciales de cuatro dimensiones que ustedes dirán ¿cuánto menos tanto? recuerden en una paquetería en cuatro ya es difícil en cinco es casi imposible ¿no? y ya pudimos proponer control estocástico en modelos metapoblacionales ¿no? ah esto es lo que es ¿por qué lo hacen normales? imagínense el término el caso más sencillo de resolver una ecuación diferencial que es método de diferencias limitas para eso necesitas el valor de un punto de tu función solución en donde quieras la solución y entonces rápidamente les explico si quieres tener una malla de nueve dimensiones con diez puntos en cada lista necesitas un gigabyte solo para nueve dimensiones con diez puntos es decir es imposible resolver una ecuación diferencial parcial de muchas dimensiones con las técnicas actuales por eso las redes neuronales ¿por qué? ¿qué es lo que hacen las redes neuronales? encuentran representaciones muy apropiadas para funciones de muchas dimensiones para que quede clarísimo yo puedo representar una función con una tabla de x y sus valores no tabú eso es una representación de la función pero también puedo representarlo por una función analítica x al cuadrado tuvo menos información si yo sé cómo representar x al cuadrado que toda mi tabla de valores o sea necesito menos información guardada en la computadora eso es lo que hacen las redes neuronales cada nodo bueno cada nodo de la red es una función no lineal y lo que hacen las redes neuronales es oye ¿cómo puedo armar estas funciones no lineales para al final tener una representación en la frontera entre numérico y analítico por eso lo puedo representar con mucha menos información que tal y cual en cada punto tabulando la función por eso se usan para cosas de muchas dimensiones otra cosa en la que usamos es por ejemplo resolver un ecuación de Fonkelplan de un modelo estocástico de estas redes de regulación genética y bueno en realidad la que estamos resolviendo es de 14 proteínas entonces es una ecuación de Fonkelplan de 14 dimensiones 15 si le lo tenemos en el tiempo no nos vamos probando precisamente no hay una ley que te diga hay pues tienes que usar esta esta y esta precisamente uno tiene que ver más o menos cuántos cuántas capas van funcionando los modos y le vas aumentando vas a ver en la arquitectura en principio cualquier arquitectura de suficiente número de neuronas debe de funcionar por el principio de la universalidad de las redes neuronales el detalle es que unas arquitecturas se entrenan más fácilmente que otras pero una de una sola capa de infinitas neuronales te puede reproducir cualquier función y podrías hacerlo con eso pero cuesta trabajo entrenarla y luego las nuevas arquitecturas no es que hagan nuevas cosas las redes neuronales no es que ayudan a entrenar más fácil más rápido con menos poder de compra entonces teóricamente cualquiera podría funcionar uno lo busca para que se acabe en el tiempo de que el estudiante tiene que acabar el mejorado y este ¿sí? bueno entonces volvemos a el focal plan para poder encontrar las correlaciones entre proteínas y poderlo relacionar con los datos que se tienen de los experimentos y poder hacer el problema en un caso es decir los experimentos se tienen matrices de coexpresión de las proteínas y de esas podría haber un modelo dinámico y poderlo analizar y bueno actualmente este es un equipo de trabajo son mis colegas estudiantes ¿no? y bueno tengo que mencionar a ellos porque son los que hicieron el trabajo de epidemiología de control estocástico ¿no? y problema inverso y bueno muchas gracias agradecemos al doctor Jorge ¿alguien tiene una pregunta para el doctor? Alán sí yo yo en el modelo de el comentario de cáncer tengo una pregunta ya sé que hay que tener simulatriz para modelos dinámicas pero para la propia discusión también para modelos me gustaría preguntar cuál es el fondo de cualquier redes y la parte de discusión teniendo cuenta que en muchas células entonces de manera macro la discusión me parece ya más sencillo entonces quiero ver cuál es el fondo de utilizar redes en la discusión si hemos en este caso es porque primero planteamos un modelo de una célula que es un sistema dinámico de una célula entonces yendo a una escala más grande se podría pero que hicimos el paso del medio de no pasar a un modelo continuo sino tal cual de que bueno aquí está la célula pues hay otras células que están a su alrededor y con las que tiene contacto serían los links los enlaces entre las células que se generan sería una red digamos tal cual de cómo se acomodan las células y cuáles tocan en ellas porque si no tendríamos que precisamente plantear un modelo de en espacio continuo también hay otro estudiante que lo hizo pero sentimos que este es el modelo intermedio para poder explotar las técnicas que tenemos de análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias en este problema o sea no pasarlo directamente al espacio continuo ¿en esta explotación encontraron algo que a lo mejor no se tiene el medio continuo? no de hecho las propiedades cualitativas son las mismas de hecho yo creo que esto es un poco más preciso que el medio continuo porque el medio continuo se está asumiendo ya el tejido y que tienes una célula en cada punto del espacio cuando uno pasa medio continuo y eso no es real y las únicas conexiones que tienes en medio continuo si están en dos dimensiones son con cuatro vecinas y en redes podrías tener conexiones o con más o con menos digo pensando en esta pregunta pero no o sea se encontró que el cáncer inhibe el efecto observador y sí el cáncer inhibe el efecto observador fue lo cualitativo que se encontró o sea todavía no encontramos la distancia para poderla mapear dar un experimento real tendríamos que ir del experimento para parametrizar el modelo y luego ver la predicción del modelo en la distancia de este efecto otra pregunta sobre el primer modelo que parece un modelo bastante simple interesante de la parte social entonces solo simplemente por curiosidad han adaptado ese modelo para la estructura humana en algún aspecto no de hecho no lo hemos no lo hemos intentado no hemos modelado un comportamiento humano nadie me ha llegado con ese interés todavía muchas gracias en el modelo de la DAFNIA la DAFNIA es un organismo que lo utilizan mucho como indicado justamente para calidad del agua los parámetros R y P ¿en qué unidad en los niveles? son fracciones son fracciones nada más es como ¿qué fracción de su tasa de reproducción? o sea antes reproducían puras cenas y de repente cuando hay estrés pues el único es que no cambian esa tasa pero ahora una fracción son machos entonces no tienen unidades porque eso de alguna manera eso mide el nivel de contaminación del cuerpo de agua sí se puede ver como proporciones de la población por eso no tienen unidades muchas gracias en la parte del modelo del dengue esa no la diapausa sí bueno se ve que Michoacán es bastante relevante en los otros estados en los que hicieron el estudio no era tan relevante no se requiere para describir las observaciones que exista o no puede ser que sí puede ser que sí como me preguntaban o sea puede ser que nosotros sí sí haya este efecto pero aunado a estos otros ya no se puede distribuir entre qué está pasando pero ¿cómo se puede o sea qué hace tan diferente el estado de Michoacán para que hiciera tan relevante el tiempo sin lluvias la época sin lluvias es más larga que en otros estados muchas gracias 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 por la charla fue muy interesante me preguntaba enfocada si en el momento que se rompió las redes neumbrales para las disculpas parciales no tuvieron en ningún punto ningún problema no sí horrible digamos que el problema de sesgo con las redes neumbrales en cuanto a funciones de alta frecuencia no sé si se vieron en algún momento con ese problema bueno el problema con el o sea estas son puras las ecuaciones que resolvimos son puras ecuaciones de difusión en muchas ecuaciones entonces eso evita que haya problemas más graves con otro tipo de ecuaciones diferenciales pero la verdad los problemas más graves que tuvimos es que no nos damos no nos damos entregar la red para encontrar la solución o sea a dos dimensiones y fácil pero cuando empezamos a aumentar las dimensiones se empieza a hacer muy difícil y hasta nos empezamos a dejar en los artículos que dicen que lo hacen porque decimos sí pero no ponen el código ponen que lo hicieron pero no lo veo claro es muy difícil que te lograran ese fue prácticamente el problema es que siento que quizás puede ser también esa parte del sesgo que tienen las redes de ordenales cuando tienen que aproximar las funciones de alta de policía que es algo que ellos están viendo ahorita y que no se sabía del plano como de que tuvieran ese problema lo guardo en cuenta para ver si eso nos salió gracias gracias ¿cómo entran las redes de ordenales? no es los técnicas tradicionales o sea tú metes aleatoriamente muestras el espacio el dominio de la función aleatoriamente lo muestras lo metes a la red y tiene que salir la solución esa solución la metes en la ecuación diferencial y tienes que minimizar el residuo de esa ecuación diferencial es decir el error de esa ecuación diferencial incluso es con los algoritmos de backpropagation o cambiar los parámetros para eso hay una técnica que puede ser así pero no estamos usando esa técnica y una otra pregunta ¿y qué como empiezo usan para esto para moderar todas estas cosas de las redes las redes y todo esto ah bueno en general estamos usando python porque es muy práctico con un comando así chiquito puedes hacer un montón de cosas hay un montón de librerías para las dos cosas sí para las redes neuronales estamos enfocando más en en tensos flores ¿y para los modelos dinámicos con python o de INIC y BP sol así no hay sí buenas tardes la práctica muy bonita preguntaba respecto al modelo de los árboles me imagino algo así como un modelo también de confección cuando varios virus afectan el mismo huésped simultáneo pero no pueden acabar como estos virus pero tienen que tener un punto de equilibrio de coexistencia ¿habría alguna relación posiblemente con su modelo a partir de los árboles quizás seguramente sí o sea seguramente hay coexistencia bueno de hecho se ha observado la existencia de virus de enfermedades aunque compiten entre ellas entonces seguramente hay diagramas de estados y de fase para enfermedades la verdad ahorita que lo mencionas igual eso sería bastante interesante o sea diagrama de fase de los parámetros de coexistencia de enfermedades seguramente sí no lo habíamos pensado muchas gracias ¿alguna pregunta para el doctor Roger? bueno entonces agradecemos al doctor Roger por su excelente plática muchas gracias